Gracias a todos los medios de comunicación que estarán hoy aquí, a esta hora, y precisamente en esta primera rueda de prensa del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berlín. Un nuevo equipo que tendrá una permanencia como mínimo de cuatro años. Deciros que ya se está trabajando, a pesar de que el primer día, tanto el lunes como el martes, hemos tenido la fiesta de los paporros, la fiesta de la Peña de la Cruz, que nos ha quitado mucho tiempo porque hemos tenido que estar allí con nuestra presencia, pero así y todo hemos ido adelantando cosas en que yo hoy os voy a dar a conocer sobre todo cómo se va a configurar el Ayuntamiento a partir de que haya un próximo pleno, que va a ser inmediato, no sé si será a finales de esta semana o a primera o de la otra. Se va a constituir y configurar el Ayuntamiento en cinco grandes áreas que llevan como consecuencia cinco comisiones informativas. La primera será el área de gobierno de educación y cultura. La segunda área será el de gobierno de urbanismo, obvias y servicios y medio ambiente. La tercera área será el de gobierno de fomento del empleo, industria, comercio y turismo. La cuarta área será el de gobierno de economía, asuntos sociales, sanidad, consumo, mayores, mujer, juventud y deporte. Y la quinta área y última será área de gobierno de interior y gobernación. Vuelve este área, tiempo desde que ya estuvimos aquí, nosotros volvemos a recuperar este área exactamente como se llamaba entonces, área de gobierno de interior y gobernación. Se establece la celebración de las sesiones semanalmente, de las cinco áreas. Y en el área de gobierno de urbanismo, obras y servicios y medio ambiente, la concejala que va a estar a cargo de esa área, como presidenta también de esa comisión informativa, va a ser Raquel González Branco. Lleva consigo lo que es urbanismo, planeamiento y disciplina urbanística, control de licencias, viviendas, arts, patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico. A su vez, de esta área cuelgan dos delegaciones específicas, la de obras y servicios, cuyo concejal será Alejandro Romero Castellani. Y esta área, perdón, esta delegación específica, comprende obras y servicios, comprende contratos de suministro, comprende cementerio, empresas contratadas, instalaciones municipales de generación de electricidad, con las centrales eléctricas, creación y mantenimiento de instalación urbana, mantenimiento de patrimonio municipal, creación y mantenimiento de infraestructuras públicas. Luego, hay otra segunda delegación específica, que es todo lo relacionado con medio ambiente, cuyo concejal va a ser Pedro Manuel Esteban Martín. Lleva consigo esta área, esta delegación, parques y jardines, agenda 21, gestión de agua, gestión medioambiental, mancomunidad en balsa de veja, todo lo relacionado con animales, limpieza viaria, limpieza de instalaciones municipales, gestión de residuos y puntos limpios, planta de transferencia, sellado de vertedero, gas ciudad, matadero municipal y finca relacionada al bosque, que ya sabéis que le hemos dado una gran relevancia a esta finca y uno de nuestros objetivos. El primero es tratar con la Junta de Castilla y León llegar a un acuerdo para un uso de esta finca, para que a partir de ahí podamos rehabilitarla en condiciones y darle un uso que no sea una carga para el montamiento de veja. Está luego el área de gobierno, de interior y gobernación. El concejal de este área, lo que se llama vulgarmente, o se ha llamado en otras ocasiones, el área de personal, el concejal va a ser José Luis Sánchez Parra. Y lleva personal, policía local, bomberos, protección civil, estadística y censo, gobernación, participación ciudadana, seguridad y emergencia, quevención, movilidad urbana y transporte, recursos humanos, salud laboral, información y registro. Área de gobierno, de educación y cultura. Purificación, pozo García. Lleva este área, además, una delegación específica. Lo que va a llevar purificación, escultura, actividades culturales, festejos, fiestas locales, festejos taurinos, información, prensa, feria de muestras, teatro municipal, página web, publicaciones, hermanamiento, coordinación de áreas y portavoz del grupo de gobierno. Área específica que cuelga de este área es todo lo correspondiente a educación. Lo va a llevar la María Inmaculada Martín Rico. Y consiste en bibliotecas y archivos, centro de ocio. El centro de ocio, alguna aclaración, sabéis que basta, por lo menos esa es nuestra intención. Y queremos, además, acabarlo pronto porque vamos a meter ahí dinero del ARS en lo que es el mercado de bastos, que luego comentaré algo del mercado de bastos. Queremos un centro de ocio completo, integral, para todos los jóvenes, para toda la juventud. Bien, pues, centro de ocio, decía, actividades educativas, escuelas de radio, emisora municipal, escuelas de música, banda municipal, museos, escuelas de idiomas, escuelas de ingeniería, instalaciones educativas. Ahí, otro área, que es la de gobierno de economía, asuntos sociales, sanidad, consumo, mayores, mujer, juventud y deporte. El área, además, tiene dos delegaciones específicas para darle mayor consistencia, ¿no?, mayor contenido. El área en sí la va a llevar María del Castañar Rodilla Nieto. Y comprende servicios sociales y atención a la dependencia, sanidad y consumo, mayores, mujer, apoyo familiar, personas en discapacidad, familia, infancia, voluntariado, inmigración, asociaciones de asociación, asociaciones de mayores, asociaciones vecinales, policía, sanitaria y montuoria. Luego están dos delegaciones específicas, como he dicho, que las dos precisamente las va a llevar Raúl Hernández López. Una es economía, intervención y tesorería. Y otra es juventud, deporte, gestión de instalaciones deportivas, celebraciones de eventos deportivos. Como decía, las dos áreas, digo, delegaciones específicas las va a llevar Raúl Hernández López. Luego, por último, está el área de… no quiero decir esto que sea la última, este área. Sabéis que tenemos muchísimo objetivo con este área y muchísima ilusión, ¿no? Área de gobierno, de fomento del fogueo, industria, comercio y turismo. Va a llevar el presidente del área, que a su vez lleva una delegación específica, con el presidente del área, Santiago Sánchez Chulte, y lleva fomento del fogueo, instituto de la pequeña y mediana empresa, comercio, mercadillo municipal, polígono industrial, gestión de subvenciones, asuntos europeos, escuelas de ley, innovación y tecnología, asociacionismo, como puede ser Corazón de Betonia, Adrish o Ambasierra. Decido también que Corazón de Betonia vamos a volver a nuestra antigua configuración, aquella que configurábamos con tres mancomunidades, que será la del Valle del Ambrío, Ruta de la Plata, y la mancomunidad individualmente, y además de, como es Jecubesa, la perrela Jecubesa, todo alrededor de la estación Sierra de Beja a la Cobatilla. Y sobre este tema también, deciros que además de buscar esas tres mancomunidades, lo que aquí, que a cualquiera no se le escapa, lo que vamos buscando es que participen tres diputaciones, la de Salamanca, la provincia de Salamanca, la provincia de Ávila, y la provincia de Ávila, y el Partido Popular. Luego está relación con empresas, que también se va a llevar desde aquí, desde este área. La misma estación de esquí Sierra de Beja a la Cobatilla. Zeta Cree y Unisolar. Y, por último, turismo. Todo cuelga del concejal Santiago Sánchez-Sul. Y luego, como una delegación específica, que la lleva don Manuel Gobierno de Vado, lleva industria, lleva desarrollo empresarial, y lleva también relaciones institucionales. Gracias. Gracias.